Cuando piensas en las leyes espirituales del universo, quizá te viene a la mente la ley de la atracción. Sin embargo, resulta que hay una red completa de leyes interconectadas que pueden afectar todos los aspectos de tu vida. Aún mejor, aunque estas leyes se pueden utilizar para ayudar a potenciar la ley de la atracción, no es necesario que trabajes en ningún objetivo de manifestación particular. Estas leyes atraerán como un imán abundancia y bienestar en tu vida. Cuando no entiendes las conexiones entre las leyes espirituales, naturalmente encontrarás obstáculos. Puedes sentirte perdido, frustrado y confundido acerca de tu propósito. Incluso, puede parecer que prácticamente todo va mal para ti, sin importar lo que hagas. Curiosamente, las personas que viven sus vidas con una conciencia de estas leyes interconectadas generalmente informan sentirse más seguras, productivas y reflexivas que nunca. Si bien hay un trabajo personal avanzado que puedes hacer con respecto a cada ley, comenzar con esta comprensión general de estas 12 diferentes leyes puede marcar una diferencia notable en la forma en que mirarás la realidad. La ley de la unidad divina. La ley de la unidad divina es la ley fundamental según la cual absolutamente todo en nuestro universo está interconectado. En otras palabras, cada elección, palabra, deseo y creencia que tengas también tendrá un impacto en el mundo y en las personas en tu vida. Algunas veces este impacto será inmediato y obvio. En otras ocasiones, puede tardar un tiempo en manifestarse o puede que nunca descubras qué ha ocurrido. Intenta pensar en ti mismo como parte de todo lo que te rodea para vivir de acuerdo con esta ley. Todos somos uno y la conciencia de esto nos hace más poderosos y más empáticos. La ley de la vibración. De acuerdo con la ley de la vibración, nada descansa. Todo lo que ves a tu alrededor está vibrando en una frecuencia u otra. Sin embargo, toda tu frecuencia es diferente a otras cosas de las que hay en el universo. Se basa en proyectar un pensamiento y sentimiento positivo sobre lo que tú deseas alcanzar, pero si tienes algún ligero negativismo puede interferir con lo que buscabas conseguir. Quieres una vida de éxito y riqueza, pero no consigues esa meta porque no crees en ese poder, ni enfocas, ni vibras, ni te esfuerzas para imprimir una actitud positiva hacia ello. Por lo tanto, tu frecuencia vibratoria no sintonizará esa realidad que deseas. El error de la gran mayoría de las personas de este planeta está en que la vibración de su actitud y sus pensamientos no es compatible con aquello que desean en realidad. Se enfocan en lo que no quieren en vez de lo que en realidad desean. Un ejemplo de este error viene a ser cuando estás enfermo y dices, ya no quiero estar enfermo, cuando lo correcto es decir, me siento sano y lleno de vida y adicionalmente enfocar tus sentimientos y sensaciones en ese objetivo. La ley de correspondencia. La ley de correspondencia nos enseña que, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera. Esta ley de correspondencia es una de las más importantes. Establece que lo de afuera es una proyección de lo de dentro. Tu mundo exterior es un fiel reflejo de tu mundo interior. Lo que es arriba es una proyección de lo que es abajo y viceversa. Esta ley declara que puedes saber lo que está pasando dentro de ti con solo fijarte en lo que está pasando a tu alrededor. Y puedes conocer cómo es el universo y otras dimensiones tan solo observando tu interior. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. La ley de la correspondencia tiene aplicaciones sin fin. Por ejemplo, considerando en un hombre el cuerpo físico como el abajo y su mente como el arriba, decimos, como es el pensamiento de un hombre, así es su cuerpo. La ley de la atracción. Como es probable que ya sepas, la ley de la atracción nos dice que atrae similares. Entonces, para tener las cosas que deseas en la vida, tienes que calcular cómo vibrar en la misma frecuencia que estas cosas. La lección más general aquí es que ser positivo, proactivo y amoroso atrae más de lo mismo a tu vida. Mientras tanto, el pesimismo, el miedo y el rencor te llevarán a generar más experiencias negativas en todos los aspectos de la vida. Al trabajar para vivir de manera más positiva día a día, ya estás usando la ley de la atracción para crear una existencia mejor para ti mismo en el futuro. Un ejemplo práctico sería pensar en ti como un televisor y tu mente como la antena. Si tu mente se enfoca y vibra en riqueza, esta frecuencia vibratoria sintonizará esa realidad y lograrás materializarlo. Funciona de igual manera con la salud, amor, estudio, fama y más. La ley de la acción inspirada. Los practicantes de la ley de atracción dicen regularmente que desearían haber sabido sobre la ley de la acción inspirada en una etapa inicial. Estas dos leyes están estrechamente unidas. La ley de la acción inspirada consiste en descubrir nuestras verdaderas aspiraciones, establecer la intención de trabajar hacia ellas y accionar con la certeza de que es posible alcanzarlas. Así, habremos de seguir los siguientes pasos. Muchas personas piensan que visualizar una meta y desarrollar una actitud positiva hacia ella será suficiente para manifestar la ley de la atracción. Sin embargo, también debes dar pasos inspirados hacia esa cosa que deseas. Ya sea que se trate de un paso grande o pequeño, instantáneamente te ayudará a atraer esa realidad o meta que buscas, que pueden ser cosas, situaciones, salud e incluso personas. Ley de la transmutación perpetua de la energía. La ley de la transmutación perpetua de la energía establece que todo lo que nos rodea está en constante cambio. No puedes ver todos estos cambios porque muchos de ellos existen a nivel celular o atómico, pero continúan independientemente. La razón por la que es tan importante estar al tanto de esta ley es porque te ayuda a ver cómo puedes generar un cambio positivo. Específicamente, tienes que tener en cuenta que las altas vibraciones pueden provocar mejoras en las bajas vibraciones. Por ejemplo, si estás vibrando a baja frecuencia, exponerte a la alta frecuencia de un amigo feliz y con actitudes positivas activará naturalmente la transmutación de energía en ti. Por lo tanto, ten cuidado con quien te juntas, qué música escuchas y en qué piensas. La ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto, o principio de causalidad, es una de las leyes más famosas que, desde hace muchos siglos, ha usado el ser humano tanto a nivel filosófico como científico. Esta ley demuestra que todas las acciones tienen una reacción correspondiente. Sin embargo, tal vez no hayas considerado cómo se podría aplicar esta ley a los aspectos espirituales de nuestro universo. ¿Dónde encaja la ley de causa y efecto? En el control de mi vida. Interpreto que el punto en el que estoy actualmente es consecuencia de las decisiones que he ido tomando a lo largo de los años, en un entorno y bajo unas circunstancias dadas. La ley de causa y efecto nos dice que todo efecto o resultado es consecuencia de una o varias causas que lo provocan. Bajo el prisma de esta ley, vivimos en un universo de causalidades y no de casualidades. La riqueza, la salud, la felicidad, el éxito son resultados. Por lo tanto, si conocemos los orígenes o causas de lo que nos interese, podríamos llegar a esos resultados o efectos. Teóricamente es fácil, basta con recrear las circunstancias con la mayor precisión posible y repetiremos el resultado deseado. La ley de compensación. De acuerdo con la ley de compensación, recibirás lo que das. Esto guarda similitud con la ley de causa y efecto y la ley de atracción, pero con un enfoque en la idea de que la compensación puede venir en muchas formas. Por ejemplo, si ganas una gran cantidad de dinero, entonces se podría interpretar esto como una recompensa de tus acciones. Sin embargo, dependiendo de cómo hayas obrado, tu gran cantidad de riqueza podría llevar a una vida peor en lugar de una mejor. Esencialmente, cosechas lo que siembras. Esta ley te recuerda que tengas cuidado sobre cómo tratas a los demás y cómo te relacionas con tu entorno. Ley de la relatividad. La ley de la relatividad tiene que ver con la neutralidad de las cosas cuando se las ve de manera aislada. Entonces, ninguna persona en particular, experiencia, emoción o acción se evalúa como buena o mala hasta que la mires en comparación con otros aspectos. Por ejemplo, puedes pensar que fue tu peor día porque perdiste el vuelo de tu viaje de luna de miel con tu pareja, pero tu avión nunca llegó a su destino porque tuvo un accidente fatal. Al mantener esta ley en mente, permaneces consciente del hecho de que siempre hay múltiples perspectivas sobre cualquier cosa que te suceda. Intentar deslizarte a estas perspectivas alternativas puede hacerte más agradecido y también puede mostrarte dónde puedes mejorar tu vida. La ley de la polaridad. Al pensar en la ley de la polaridad, lo más importante para recordar es que absolutamente todo tiene un opuesto y que es la misma existencia de estos opuestos lo que nos permite entender nuestra vida. En consecuencia, cuando pasas por algo difícil, será esto lo que te ayuda a apreciar verdaderamente las cosas buenas que están por venir. Recordando esto regularmente, puedes mejorar tu capacidad de recuperación en tiempos difíciles. Por ejemplo, aunque una ruptura amorosa es dolorosa, te enseña lo que no funciona para ti en una relación, ayudándote a encontrar finalmente lo que sí funciona. La ley del ritmo. A veces llamada ley del movimiento perpetuo, la ley del ritmo se enfoca en el movimiento. En particular, se refiere al hecho de que todas las cosas vienen en ciclos. Puedes ver esto en la naturaleza, por ejemplo, en las estaciones y en el proceso de envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, también se aplica a las etapas de la vida de una persona y reflexionar sobre esto te ayuda a ganar perspectiva. La temporada de hoy puede ser buena, pero nada es permanente, así que disfruta de lo que tienes mientras dure. Alternativamente, quizás te encuentres en una parte negativa del ciclo en este momento, pero puede ser lo que te prepare para un cambio próspero en un futuro cercano. La ley de género. Finalmente, la ley de género tiene muy poco que ver con el sexo biológico. Más bien, se refiere al hecho de que hay dos tipos principales de energía. Puedes pensar en ellos como masculinos y femeninos o como el yin y el yang. Todos tenemos una cierta cantidad de energía y debemos encontrar la manera de lograr un equilibrio entre ambos tipos si queremos vivir en abundancia y felicidad. Lo masculino es la energía penetrativa, asertiva, progresiva, conquistadora y exploratoria que impulsa el progreso. Lo femenino es la energía receptiva, sagrada, atesorada y protectora que mantiene la tradición y honra la prioridad de lo más importante al tiempo que nutre lo que es más esencial para la vida. La comprensión y la aplicación práctica en nuestra vida de estas 12 leyes que rigen el universo es básico para nuestro desarrollo interior y nuestro crecimiento espiritual. Muchas bendiciones en tu camino.